Ante el arribo a Michoacán de la caravana de padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se evalúan las medidas de seguridad que se implementarán para evitar cualquier tipo de contratiempo, aseguró el gobernador de la entidad, Salvador Jara Guerrero. Estamos evaluándolo, yo estoy, como decía, en contacto con las normales, vamos a ver, seguramente implementaremos algún tipo de medida, por supuesto, pero no queremos ni causar agresiones ni tampoco provocar. La intención de su administración no es provocar con el uso de la fuerza situaciones violentas durante las manifestaciones, por lo que resaltó que en el territorio michoacano no se han desarrollado disturbios como en otros estados del país. Las últimas manifestaciones de los normalistas en Michoacán han diferido muchísimo, les quiero decir, de lo que ha ocurrido en los otros estados. Ciertamente no hemos logrado que, por ejemplo, no pinten el día de la toma del aeropuerto. Respeto muchísimo sus manifestaciones, estoy, y todos tenemos que estar tan indignados como ellos, pero sí necesitamos pedirles que no afecten a terceros. Jara Guerrero mencionó que el diálogo es permanente con los líderes de las escuelas normales de Michoacán, donde la mayor preocupación es evitar personas infiltradas en las marchas. Gracias.